Bueno, estamos aquí en la casa en los molinos y vamos a explorarla. Vamos a ver la casa. Aquí estamos en la sala, parte principal. Aquí está el comedor. Aquí tenemos unos buenos espacios, el cielo raso tiene buena altura. Tenemos unos clósetes, vamos camino aquí al cuarto principal. El cuarto principal, aquí tenemos el espacio completo, podemos ver que tiene hasta unos libros. Aquí la parte interesante de esto es que puedes salir en la mañana y tener una excelente vista a tu patio, al cañón y puedes tener acceso a la terraza. Tenemos acceso a la terraza desde el cuarto principal. Vamos a explorar un poquito, a ver que hay por acá. Tenemos el baño principal con su jacuzzi. Tiene doble lavamanos. Aquí tenemos un walk-in closet para damas y caballeros. Baño secundario. Perfecto. Para estos dos cuartos que tenemos aquí. Este cuarto solamente trae abanico, no le veo aire. Tiene subclóset. Otro cuarto secundario. Solamente con abanico, pero parece que hay aire central, porque ahí veo esa salida. Vamos a caminar. Aquí en esta puerta es un pequeño depósito. Tiene un larga vista. Pequeño desayunador. La cocina con su desayunador. Con vista al cañón. Aquí tiene la alacena. Perfecto. Un espacio suficiente. Aquí tenemos el baño de visita, o podría ser el baño de la empleada. Porque este espacio que está aquí podría ser el cuarto, pero actualmente se utiliza como oficina. La lavandería. Agua caliente. Garaje para los autos y también sirve como depósito. Y ahí vemos que la cámara se va. Y estamos otra vez en la parte de afuera. Vamos a hacer recorrido hacia la terraza y el patio. Recorrido hacia la terraza y el patio. Excelente patio para cualquier actividad. Y vamos a ver el cañón. Vamos a ver qué nos ofrece el cañón. Bueno, aquí está. Vista a la cascada. Vista al río. Vista al cañón. Excelente vista de esta propiedad en los molinos.